Los integrantes de la 63 Ava Legislatura de la Cámara de Senadores que está próxima a concluir ha realizado 885 viajes nacionales y al extranjero con un costo total de 65 millones 82 mil 113 que incluye el precio de avión y viáticos. El año pasado fue cuando los senadores gastaron más en viajes con 25 millones 676 mil 395 pesos erogados seguido de 2016 con 25 millones 470 mil 106. En 2015 se erogaron 23 millones 251 mil 240 de presupuesto anual y en lo que va el 2018 se han pagado 7 millones 114 mil pesos. Según información de la CIA Rota, entre los viajes más caros registrados en los últimos tres años se enlistan los de los senadores priistas Ismael Hernández Deraz, Manuel Gavazos, Angélica Araujo y Blanca Alcalá. El panista José de Jesús Santana y Ana Gabriela Guevara del Partido del Trabajo con pagos por vuelos y viáticos que van de los 204 mil a los 362 mil pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!